¡Yay! Segundo episodio de XCOM. Pensabais que no llegaría, pero aquí está. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hice el otro día? Ya se me ha olvidado, eso siempre es bueno. A ver, el último día, si no recuerdo mal. Vale, dije que esta zona iba a ser mi zona energética super guay que debería empezar a poner cosas ya. Y aquí tengo poco dinero. No es que vaya a poder hacer gran cosa. Usualmente, como voy a estructurar estos capítulos, es primero construyo las cosas que tengo que construir, ordeno las cosas que tengo que construir. Por cierto, creo que podría comprar un botiquín. Ya tengo uno, vale. Ya lo hice el último día. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, sala de situación que, por lo visto, no puedo ir. Así que nada, fantástico y fabuloso. Pues... ¿Hice todo lo que tenía que hacer? Hice definitivamente todo lo que tenía que hacer. Vale, pues nada. Buen trabajo, muchachos. Puede que este capítulo sea de los cortos. No sé, depende de si encontramos en ocho días alienígenas o no. Lo cual es bastante probable. Ahí están. Comandante, hemos recibido múltiples peticiones de ayuda. En el hologlobo se indican las abducciones en curso. Bien. Eh... Vale, vamos a ver. Eh... Voy a ver qué misiones nos dan. ¡Ihh! ¡Brasil! Vale. ¿Qué prefiero? ¿Científicos o ingenieros ahora mismo? Hay un problema. Aquí el pánico está ligeramente más alto que en las otras dos zonas que me dan. El problema es que es difícil. Difícil de una. Mis soldados no dan para tanto ahora mismo. Yo estoy seguro que en difícil me van a empezar a sacar polleces demasiado duras ahora mismo. Puede que Brasil lo perdamos, porque en cuanto no haga la misión de Brasil se va a poner en cuatro de pánico, pero es que no puedo hacer otra cosa. ¿Ingenieros o científicos? Prefiero científicos. El problema es que la misión es dificultad moderada. Y los alienígenas sencillitos me están dando bastantes problemas. Me parece que, aunque prefiera a los científicos para acabar antes las cosas de científicos, voy a hacer un poco el cobarde. Voy a tirar a lo fácil Rusia. Así la gente que lleva la misión me sube de nivel. Que ahora mismo prefiero que la gente me suba de nivel. Ya lloraremos a los muertos luego. Me parece a mí. Vale. Dos cosas que sí que voy a mostrar en cámara. ¿Cuál era la soldado que era un poco patética? 64. Tú no. Tú, la pesada esta, probablemente se vaya a ir del equipo. Tú eres un poco patético también, pero es mi único asalto. Así que por ahora te quedas en el equipo. Pero si mueres es culpa tuya y solo tuya. La camper es buena. Vale. Estoy mirando la voluntad de la peña, porque es bastante baja ahora mismo. Creo que voy a intentar conservar el mismo equipo mientras se mantengan vivos durante el tiempo que pueda las primeras misiones. Ya que, como dije, no voy a tener lo de ampliar el equipo hasta 5 y 6. Hasta dentro de un par de misiones, por lo menos. Voy a intentar hacer más fácil estas primeras misiones utilizando a la misma gente. Cosa que dije que no habría que hacer. Dije que había que entrenar a varios soldados distintos para tener un equipo variado. Pues si te muere alguno puedes sustituirlo. Pues voy a hacer todo lo contrario. Si me muere alguno, va a ser una putada. Si no me muere ninguno, las primeras misiones van a ser más fáciles. O eso espero. Tú, fuera y voy a customizar a mis soldados aquí en un momentico y ya os pongo el equipo completo bien hecho y esas cosas. Con, por cierto, que nos lo he mostrado, una nueva. Creo que era Tina Robertson. Estoy mirando. Tú eras. Tenías buena voluntad, ¿verdad? 57. Es de las mejores. Son bastante patéticos mis soldados. Así que tú tendrás que hacer tu primera misión y mejorar con un poco de suerte. Y si mejoras a pesada o algo así que nos falte, pues mejor todavía. Voy a customizar los soldados como estaba diciendo. Nos vemos luego. Hasta luego. Vale, ya hemos vuelto. Pocos cambios como podréis ver. Nada más que he hecho lo típico que suelo hacer. Si no os recordáis, la gente que no viera la otra serie, a los soldados rasos hasta que no suban de nivel y se convierta en algo mejor. No les juego cariño y no les cambio la armadura ni les cambio nada. En cuanto suben de nivel por lo menos a ser soldados, ya no son reclutas, quería decir, sí que les pongo por lo menos los colores nacionales mientras sean por lo menos entre soldados rasos y el máximo rango que ya ahora mismo no recuerdo cuál es. No sé si es comandante o algo así. No recuerdo el rango. Ahora se me ha olvidado, pero bueno. Les pongo sus colores nacionales más o menos porque los colores son limitados y bueno, ya les empiezo a poner cosas al apoyo. Le he puesto la cosa de apoyo, lo de curar a la gente. Ahora mismo no es que tenga ninguna ventaja con eso, pero por irme aclarando yo mentalmente, le pongo... le he puesto el botiquín para que cura a la gente. Los apoyos son los que suelo dedicar a curar a la gente, así que eso es lo que voy a hacer. El resto tienen granadas, no es que tenga más cosas y ya está. Ah, pongo un botón nuevo que es muy bonito. Hacer que los objetos estén disponibles, la gente que no esté en el equipo, para cuando tienes más de 4 o 5 o 6 soldados, el tamaño que puede hacer el equipo, que puedan tener objetos personalizados, armaduras personalizadas y polleces similares, pues puedes hacer que estén disponibles todas las de los que no estén en el equipo, cosa que es buena y para cuando está la gente herida y todo eso sobre todo. Vale, nada más. No tengo lo de la puntería, así que la francotiradora tendrá que hacer lo que pueda, pero francotiradora ahora mismo no es muy buena. Hasta que no tiene visión de equipo, la verdad es que no vale empaná. Pero vamos adelante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es la misión fácil, por favor. No me saques, yo qué sé, mechas o algo de eso directamente ya. Por favor, juego. En esta ocasión nos desplegaremos en Rusia. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. ¡Estupendo! ¡Vamos a Rusia! ¡Me encanta Rusia! ¡Oh no! ¡Árboles! Odio los árboles. ¡Ah! ¡Una cosa! Si os fijáis... Se me ha olvidado decirlo en la parte... Ahora no voy a poder hacer zoom a los soldados, ¿verdad? Si os fijáis, una cosa nueva, el color de las armaduras, también el arma pilla el color de las armaduras, lo cual mola un montonaco. ¿Lo tenía que haber mostrado? No lo he mostrado, lo siento. No lo he mostrado. La escopeta de este es azul. Vale. Hay mezcla aquí también. Pensaba que no habría mezcla en todos los mapas, pero creo que hay mezcla en todos los puntos de los mapas. Vamos a tener una posición elevada que no nos sirve para nada porque no tenemos la ventaja. Aquí tal vez, camper, no vemos a nadie. Bien. Puerto, sigo sin haber quitado lo de las voces del... O sea, cada uno habla en su idioma. Tengo australiana, británico, hablaré en inglés. Tú eres argentina, tú vas a hablar en español y tú eres americana, también hablas en inglés. Así que probablemente mi equipo va a ser bastante... Van a hablar todos en inglés, quiero decir. Me gustaría mucho poder ver a través de la niebla, pero no puedo, aún así sigo intentándolo. No estoy nervioso. No estamos bien. ¿Ves? ¿Ves aquí, por favor? Thank you. ¿Qué? ¿Este mapa es nuevo? Hay algunos mapas nuevos, por cierto. Parece como una obra. Están empezando a deforestar aquí, en los rusos. Creo que lo voy a dejar en guardia. No, vamos a dejar en guardia, si es una buena idea. Tú, Wilson, no sé dónde meterte, tío. Tienes la maldición de... Eres mi primer asalto. Y no sé qué hacer contigo ahora mismo. No sé si llevarte aquí solitario. No, no es una buena idea. Vamos a descartar lo que he dicho. Vamos a ir con el grupo. Ir con el grupo es una buena idea. Pero tengo que llevar un poco más adelante siempre, para ver si puedo matar a la gente con correr y disparar. Así que tu posición va a ser siempre un poco peleaguda. Vamos a no arriesgarnos. Vamos a no hacer lo que he estado intentando hacer. Poco a poco. No me cobran por turnos. Miento, porque ahora tengo que encontrar la mezcla. Y la mezcla se destruye, aunque yo no la vea. Que ya lo comprobé. No lo he llegado a comprar. Por lo menos aquí me está mostrando una... De hecho, se ve aquí. Está aquí. Se puede ver. Mira cómo da vueltas. Bien. Mezcla. ¿Dónde hay mezcla? En este caso suele haber alienígenas. Eso está más claro que el agua. Vamos a poner a la ca... Dios. No va a haber un árbol bueno para ponerla. Vamos a ponernos por ahora aquí. Ya te moveré. Bien. Ha visto la mezcla. Parece que es la más cercana. Digo yo. Tendría sentido. Pero lo cual quiere decir que el mapa este es grande. Todavía no hemos visto a nadie. Me gustaría empezar a ver a alguien solo por... Solo por orientarme. Pero no tengo ninguna cobertura completa. Bueno, aquí. Pero dudo que tenga ninguna visibilidad. Bueno, da igual. Voy a posicionar a mis tropas este turno. Ya... Ya actuaré en el siguiente. Sigo sin ver a nadie. Sigo sin ver a nadie. Vamos a ver si nos vamos a este árbol de aquí. No veas tú que eres el último en muerte. Por favor, no veas a la gente. Estupendo. Vale. Los alienígenas están por ahí. Se están poniendo nerviosos. Se están derribando puertas o algo. No lo sé. Pero vamos a ver. La idea es que... Vaya por Dios. No podés llegar ahí. Vamos a mover... A ti aquí. Vamos a ver lo que hay ya por fin. Ahí están. Hola. Os estaba buscando. ¿Podéis iros? Bien. No... No me podrían ver. Están demasiado lejos. Voy a quedarme en guardia aquí. Esa es la idea. Y creo que voy a hacer la infiltración sexual... Con el asalto. Por alguna parte donde no creo que me vean. Cámara. Vamos a girar. Voy a ver si veo a alguien por aquí. No. Aquí no deberían verme. O eso espero. Vamos. Esta posición es muy buena. Vamos a quedarnos en guardia. No dejarles salir. Y a la francotiradora. Te necesito para el siguiente turno. En una posición así. Buena. Pero buena. Buena. Esta posición es buena. Lo que pasa es que estás un poco vendía. Quizás lo que Dios quiera. No te mueras, porfa. Y ahí vienen. Disparos de reacción. No van a acertar nadie. Mira que no me acierta. Ahí me ha acertado. Disparo gratis a la camper. No mates a mi camper. No mates a mi camper. Va a matar a mi camper. Tío. No me estás flanqueando ni... ¡Adiós! Bien. Gracias. Menos mal. Estás en posición desventajosa. Estás por abajo y... No lo veáis. No disparéis de reacción nadie. ¡Madre mía! ¡Qué puta suerte estoy teniendo! ¡Camper! Creo que te lo has ganado. ¿Puedes matar a alguno de los dos? Me gustaría que mataras a alguno de los dos. Eso hubiera estado mejor matarlo. Pero bueno. Mata a este. Te lo has ganado. Este es todo a ti. Ha sido un poco demasiada suerte. Que no me den dos veces seguidas. Pero bueno. Estaba en terreno elevado. Se supone que tiene menos visibilidad mía. Por estar yo en terreno elevado. Esa es la idea. Pero la verdad es que nunca lo he comprobado. 61% de acierto no está nada mal. ¿Alguien más puede cubrirme mientras hago eso? Esta tiene peor visibilidad. Y no tiene granadas para llegar. Y mi asalto no está a suficiente distancia para hacer correr y disparar y darle. Eso es malo. ¿Puedo mover esta a una posición mejor? Sí. Cada vez me oceco con disparar y se me olvida que puedo mover a la gente. El problema es mover a la gente. Bien. No ves a nadie. Y estás flanqueándole. Ahora tú. Tienes menos puntería flanqueándole cuando no le flanqueabas. Ya me dirás tú cómo. Que no se repita. Vamos a matarlo con la granada pero que no se repita. Ya digo. No me voy a arriesgar nada. Pero nada. Nada. Ahora. Me gustaría mucho adquirir el material este que me venden por aquí. El siguiente turno se hará. ¿Qué tenemos por aquí delante? Vamos a golismear un poco. Pueden salir literalmente de cualquier parte. Este mapa es definitivamente nuevo. No me lo conozco. No. Yo que sé. Vamos a empezar a ir por este lado. Parece más o menos seguro. Bueno. Eso va a reventar por la granada. Eso ya lo tenía en cuenta. A ver. Soldado. Primero vas a conseguirme la mezcla. Segundo. La francotiradora aquí ya no me vale para nada. Porque sin visión de equipo ve más o menos esta zona de aquí. Pero en cuanto empiecen a aparecer por otro lado ya no nos vale para nada. Y es una lástima. Necesito visión de equipo urgente. Para eso necesito que mate gente y subas de nivel rápido. Mujer. Voy a moverte a esta piedra por ahora. A ver si vieras a alguien. No. No sé dónde meterme. No sé dónde meterme. Si van a salir por... La otra? Espérate un momento. Debo recordar hace dos minutos. Ha salido otra indicación de mezcla. Creo que por aquí. Más o menos. Voy a tener que ir tirando así en diagonal. Voy a mantener a mis tropas juntitas. Esto es demasiado arriesgado ¿verdad? Tú eres el asalto. El asalto. Vamos a ver. No hay nadie por toda esta zona de aquí arriba. Vale. Camper te voy a mover más. Soldado. Vamos por aquí. No me gusta esto. Por aquí toda esta zona no la veo aún. Vamos a ver. O sea que también podría intentar matarlos. Ahora no me lo he puesto. Lo más fácil del mundo. Ir a por ellos. Vale. Bien. Sabía que... He movido al centro porque sabía... Era el que estaba más lejos y sabía que con él no iba a poder disparar en este turno. Hiciera lo que hiciera. O sea que... Ahí se van. Ya por lo menos los tengo a vista. La camper creo que va a estar un poco demasiado lejos. Camper... Demasiado lejos. Esto no es ideal. Vamos a ver si lo puedo dejar en guardia. Ya que están los dos en cobertura completa... Les obligo a moverse yo creo. Esa es la idea. Porque este turno poco voy a poder hacer. Bien. Vale. Esta puede hacer algo. Hombre. Si flanqueamos a alguno de gratis. Ah. 55%. Ya has gastado tu granada. Así que... Adelante. Pero si como lo mates... Que va a ser que no... Subirías de rango casi seguro. ¿Dónde puedo meter a la camper? No tengo ninguna cobertura completa que me dé... Vista de esos tíos. Tal vez aquí. Por si se mueven para adelante. Vamos a ver. No es que pueda hacer mucho más en este turno. A ver. Que los tíos en cobertura completa. Ah. Ahí está la mezcla. Qué bonita. Antes no me han dado en cobertura parcial. Ya verás como ahora me dan en cobertura completa. Oh. Nos están chetando. Esto no lo habían llegado a hacer todavía. Bueno. En el primer juego sí. Están dos superpoderes. Y ahora tiene uno más de vida. Y quita más. Pero si mato a este. Rompo el enlace y mueren los dos. Lo cual también es bueno. Está en cobertura completa. Eso va a explotar. Bueno. Mirándolo por el lado bueno. Creo que mi asalto se va a estrenar. A lo grande. Primero voy a quitar a esta tía de aquí. Solo por si acaso. No tiene mucho sitio para irse. Pero bueno. A ver si aquí puedo dispararle al otro. Si no resulta que se nos muere. A ver. En el peor de los casos. Esta no tiene granada. Tú no ves al alienígena. No. La granada desde aquí no creo que llegue. ¿Qué? Me la estoy jugando un montonaco. Pero mi británico dice que vive al límite. Así que vamos para allá. ¿Cómo lo ves? 91%. 91%. Menos mal. Bien. Se ha roto el enlace. Todos mueren. Somos face. Eran los últimos. Si me permite comandante. Era fácil de verdad. Los laboratorios están expectantes. Los equipos esperan sus órdenes. Podemos empezar a investigar de inmediato los nuevos artefactos recuperados. Bien. Que había cuatro. Tenía que haber tomado la intermedia. Lástima. Un trabajo impresionante comandante. Nuestros soldados se sentirán de maravilla tras una misión como esa. Vaya. Has subido a asalto. No me parece mala idea del todo. Buen trabajo. Tina. Tina Robertson. Estupendo. Dios bendiga América. Beneficios típicos de después de la misión. He conseguido recuperar la mezcla. Nueve estación disponible. Taller. Pasando. Por ahora no lo necesito. Cuatro ingenieros. Preferiría haber hecho los científicos. La verdad. Pero. Me ha entrado el canguelo. Me ha entrado. Es que todo puede ir mal. En cualquier momento. Tenía que haber hecho la intermedia. Tenía que haberme arriesgado. Todos los miembros del consejo querrán cobertura de satélite. Así que deberíamos planificar bien nuestros despliegues. Sobre todo Brasil. Pero vamos a empezar pensando. ¿Cuál es más posible? Bueno. Ya puedo hacer la sala de situación. Todos quieren satélites. Los satélites les bajan el pánico. Me dan las recompensas. Un momento. No. Ver financiación. No. No me digas que no me dicen de antemano el dinero que me van a dar. Oh. Qué putada. Confundí lo que significaba lo de la segunda oleada. Pensaba que aquí los valores serían aleatorios. Pero no. Aquí me dicen. Cada uno me da lo que le apetece. Cuando les apetezca. Eso es malo. A ver. Brasil está jodido. Argentina medio también. Lo que va siendo Sudamérica. Es complicado. Que lo consigamos. Europa está bastante guay. Si no estuviera todo esto en medio. Pero bueno. Se ve más o menos. Europa es un continente que se podría conseguir. Estoy viendo si puedo conseguir continentes enteros. Norteamérica. México creo que está dentro del mismo continente. Lo ponían. Y Canadá. Creo que se podría conseguir. También. Por ahora. Lo que me parece que Sudamérica. Está jodida. Podría. Pensar. En comprar. Esta mañana. Han llegado los nuevos ingenieros. Comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda. Aquí abajo. Un satélite. Solo cuesta 77. No está mal. El problema es que también hay más cosas que luego voy a querer comprar. Ahora mismo no recuerdo el qué. Pero bueno. Instalaciones. Sobre todo. Cuando me den la academia de oficiales es una prioridad. Y luego la academia de oficiales tiene varias ventajas que cuestan también pasta. Eso también debo pensar en comprarlo. Es que estoy pensando dejar totalmente de lado ya dar por imposible Sudamérica. Voy a tener que sacrificar alguna región. Eso lo tengo claro ya. Creo que por ahora no voy a comprar el satélite. Me voy a guardar la saca. Voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Pero eso será en el siguiente capítulo. Este va a ser corto. Bueno. No pasa nada. Luego se van más largos. Ya lo dije. Ya lo dije. Que no cunda el pánico. Venga. Nos vemos el próximo día en X. Y esas cosas y eso y tal y cual y nos vemos el próximo día. Venga ya. Aquí halgando esto. ¡Gracias!